¿Qué voy a hacer si ya en mi pasión no duermes? ¿Qué voy a hacer si tú a mí ya me olvidaste? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? Ese es por tuyo el hacerme padecer Ya no te importa el camino de mi vida Ya no te importa que por ti yo esté sufriendo ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro dueño? Ese es tu orgullo el hacerme padecer Ya no te importa el camino de mi vida Ya no te importa que por mí yo esté sufriendo ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro dueño? Ese es tu orgullo el hacerme padecer ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro dueño? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro dueño? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro dueño? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro dueño?